La cara de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo Mi sonrisa profiden, mi careto de John Wayne Mi prominente mentón y mi perfil bafilón Es perfecto mi tupé, cortado en el corte inglés Al espejo me mire y me mole mogollón Mogollón, mogollón, mogollón Guachubidubidu, 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 guachubidubidu Esta horrible sensación, que me nubla la razón, es un extraño dolor, de difícil comprensión, el destino que me dio, mi caramelo cotón, mi felicidad rompió, pues me duele mogollón. Mogollón, mogollón, mogollón. Subidubidu guap, subidubidu guap, subidubidu guap, me duele la cara, de ser tan guapo, me duele la cara, de ser tan guapo, me duele la cara, de ser tan guapo, yo no puedo soportar el olor del autobús. El corazón plin plin, se echó la nariz, un corazón duro, y con fuerte a chis. El corazón plin plin, se echó la nariz, un corazón duro, y con fuerte a chis. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! La cara, de ser tan guapo, me duele la cara, de ser tan guapo, me duele la cara, de ser tan guapo. ¡Mambo yo, mambo yo, mambo yo, mambo yo! ¡Soy guapísimo!